Los círculos infantiles en Cienfuegos reabren sus puertas para vivir una normalidad diferente. De 41 círculos infantiles que tiene nuestra provincia, se quedaron funcionando 19 nada más. De hoy ya se incorporaron los 41 círculos infantiles a prestar servicio. El proceso de otorgamiento de círculos infantiles para el segundo año de vida tendrá lugar en este periodo tras un estudio de las capacidades actuales. En esta primera fase se va a hacer el proceso de adaptación de aquellos niños que se les otorgó en el mes de marzo y que no pudieron comenzar. Se va a hacer también un proceso de readaptación para aquellos niños que lo necesiten porque al llevar mucho tiempo en casa puede ser que algunos de los más pequeños lleguen con un estado emocional negativo y se va a hacer el otorgamiento de segundo año de vida para completar este año porque este año de vida se otorga de forma mensual y este otorgamiento fue parado. Entonces se va a otorgar para segundo año de vida. Durante la primera fase de recuperación post-COVID-19 iniciará el trabajo en varios seminternados del territorio según las solicitudes de las madres que se reincorporan a la vida laboral. Nosotros tenemos 46 seminternados en total en toda la provincia. Ahora de esos 46 van a estar trabajando, prestando servicio a las madres trabajadoras, 35 de ellos. Los sacamos uno por Consejo Popular. Digo uno por Consejo Popular porque entonces en cada Consejo Popular tenemos dos, tres, cuatro, cinco escuelas que entonces estarían asistiendo esos niños a una sólita escuela, a un solo seminternado de ese Consejo Popular. Y entonces la solicitud la harían las madres, ya todas tienen el seminternado, pero en caso de alguna madre que no tenga solicitud de seminternado pudiera estar acercándose a la Dirección Municipal de Educación, al Departamento de Primaria de cada territorio y entonces ahí le vamos a estar brindando una especie de una carta como que nosotros estamos, que está solicitándonos que trabaja y nosotros le estamos permitiendo que si un niño asista a ese seminternado. Las estrategias apuntan a retomar la cotidianeidad sin bajar la percepción de riesgo porque el COVID-19 continúa siendo un peligro real. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.